El abuso infantil El abuso infantil Sí, hoy vamos a empezar un poco a definir... En realidad vamos a tener dos programas, este lunes y el que viene Vamos a empezar a definir un poco qué es abuso y qué es violencia sexual A dar un poco de las estadísticas que están pasando Creo que hay una alarma social porque esto detonó también un montón de denuncias Estadísticamente no aumentó casi nada En realidad son más las denuncias que han habido Pero está bueno que Rubén define un poco... Tenemos mucha alarma social de alguna forma Mucha sensación a nivel social de que esto parece ser nuevo Un poco lo que hablamos Un poco fuera de cámaras Las sensaciones también que tenemos muchas veces Es como de asco, como de rabia Como de sentir que de alguna forma... Bueno, hay un ejemplo que salió en la prensa En donde a uno de los abusadores en la cárcel... Los mataron en la cárcel Los mataron y creo que también le cortaron los testículos O sea, no estoy demasiado interiorizado en el caso Lo cual también nos debe hacer pensar a nosotros y a nosotras Como sociedad también, como reaccionamos Primero también como los medios construyen las noticias sobre estos temas Pero también por qué y cómo reaccionamos ante estas cuestiones Que en definitiva, no porque hayan existido siempre son menos graves Pero que de alguna manera también me parece que el gran aporte Que podemos hacer aquí, más allá de hablar de lo que es el abuso Que lo vamos a hacer Es intentar pensar como sociedad por qué ocurre esto Que otras formas también de abuso cotidiano tenemos a nivel general Y que incluso somos actores, protagonistas de estos abusos Y que muchas veces no los percibimos como tal El abuso sexual infantil lo podríamos definir como una... Como le dice la palabra Es un abuso, ¿viste? Cuando vos decís abuso de confianza O sea, vos tenés un derecho, tenés un poder sobre alguien Y haces un uso indebido de ese poder En el caso del abuso sexual infantil Lo que tenemos básicamente es una relación Digamos, el adulto, en relación al niño o a la niña Abusa de ese poder que tiene sobre ese niño En el caso sexual, la única diferencia es que la vía es sexual Abusa también cuando le pega Abusa también cuando lo insulta Abusa también cuando lo pone a trabajar Abusa obviamente cuando lo explota en prostitución Abusa cuando lo pone frente a una cámara para pornografía infantil O sea, me parece que un poco por lo que hablábamos Lo más importante es marcar este atribución Que el adulto se da con el niño porque ese niño... Por ese mayor poder que le da solo la diferencia de edad Eso está claro Ahora, una cosa es... Y no estoy a favor de ninguno Todos son abusos en tu definición y está claro Sí, sí, por supuesto Ahora, una cosa es un abuso Porque decimos en el dominio o un golpe Y los cuales estamos absolutamente en contra Y realmente me parece que es penalizable Pero más allá de eso, otra cosa es escuchar casos dantescos Como hemos escuchado en estos días De padres que abusaban de sus hijas Con los cuales tienen tres hijas Y que pasan acá, ¿no? En Austria, en el Sotan Que nos pareció alarmante Acá también pasaba Acá también se están conociéndose esos casos Y otra cosa que es alarmante también Más allá que vos digas ahí Las estadísticas no han cambiado Es pensar que por un caso espantoso Y lamentable como fue el de Pamela en Maldonado Sucede que empiezan a salir a la luz Toda esta cantidad de casos ¿Por qué? Porque hubo gente que se animó a denunciar Porque hubo gente que dijo ¡Uh! Entonces dijimos, bueno Entonces como sociedad No estamos también ocultando mucho de esto No le estamos diciendo No le estamos abriendo las puertas No estamos trabajando con asistentes sociales O con la gente O con la escuela O con los maestros O con quienes están en contacto O los medios Y no saco la responsabilidad de los medios A decir ¡No! ¡Está mal! Está mal todo Y denunciarlo ya Hablarle Dar más conciencia Es que acá se juntan varias cosas Uno que es el ámbito de lo privado Con lo público ¿No? En cuanto afecta lo que pasa Dentro de esa familia ¿No? En lo público Después es el modelo patriarcal De pertenencia de esa mujer ¿No? Y de esos niños Y lo que hablábamos justamente Ese poder que tienen Pero también Estadísticamente Importan algunas Pero tampoco Estadísticamente Tenemos la realidad Porque no se denuncia ¿Entendés? Entonces Está pasando un montón de cosas Y Se puede prever Que ahora La estadística Puede haber aumentado Porque sí se están denunciando Determinadas cosas ¿No? También falta Implementar Ahí Ahí Este mecanismo Lo que pasa es que Abriela Vos decís La estadística no cambió Pero lo que pasa es que La estamos viendo Estamos viendo la punta de un iceberg Y es una realidad espantosa Es un raro Esto también no importa Si cambió o no la estadística Lo que sabe me parece Que esto es una cosa Que se tiene que tratar Y que denunciar Y que ver Por supuesto Este Lo que está pasando Son mayores denuncias Y eso es lo que Justamente tiene que haber Todo un mecanismo ¿Está? Para poder proteger Y poder Que es el lunes que viene Detectar este tipo de cosas Hay formas de detectarlo Yo creo que es importante Porque desde el siglo XX Tanto en la Declaración Universal De los Derechos Humanos Como en el 89 La Convención Sobre los Derechos del Niño La Niña No es que le haría yo Digamos Ha como generado también Toda una conciencia de derechos Hay que hablar El niño actualmente La niña Es sujeto de derecho Sin embargo Y paralelamente Es la gran paradoja Que tenemos En esta época Es Te diría El sujeto De derecho Más explotado Que hay Y sobre todo En el tercer mundo No sabemos mucho Que pasa en el primer mundo Porque bueno La gente con dinero Tiene poder para ocultar Quizá lo que haga ¿No? Pero Digamos Tanto a nivel de trabajo A nivel sexual La explotación En pornografía En prostitución En realidad en general Viene desde la propia familia Primero me parece Que es importante destacar Que no tiene nivel cultural Ni socioeconómico Pasa en todos los ámbitos Este Entre el 30 y el 45% De la población infantil Y adolescente Es afectado Por algún tipo de violencia O abuso El 85% De los abusadores Son familiares O conocidos De esa familia Está en el ámbito Está en el ámbito No decimos que sean Los padres o la madre Pero que está en el ámbito No, no, en el ámbito Puede ser un amigo Un familiar Hay una denuncia O mensaje de texto Que es el hermano mayor Sí, pero Sí El abuso por desconocidos Este Generalmente es el 15% Y tiende a ser Más violento ¿Está? Y único El abuso por conocidos Este Tiende a ser más crónico Y A malgrarse en el tiempo A mantenerse en el tiempo Este El 95% De los abusadores Son hombres O la gran mayoría Son hombres Adultos O adolescentes El 60% De las víctimas Son de sexo femenino ¿Cuál es 60? 60 La mayoría De las víctimas Mantienen el silencio Por una forma de coacción Del tipo que sea ¿Está? Y este Cuando el El niño O el adolescente Este Habla de abuso Generalmente No tiene una Una cifra exacta Pero dice la verdad Sobre eso Me quería detener un poquito Porque a veces Circulan por ahí Este Digamos Comentarios Bastante Patéticos A mi criterio En donde De alguna manera Se duda De los comentarios O de los testimonios De la víctima Han circulado también Comentarios Incluso de jueces ¿No? Que en definitiva El niño O la niña Estaría diciendo esto Como una Como una artimaña De alguna forma Como para que La madre salga beneficiada En el daño legal Que se pueda hacer al padre Bien Si bien esos casos Pueden estar En las entrevistas De alguna manera Digamos Se puede dar cuenta Si un niño O una niña Está mintiendo Lo está haciendo Por coacción Lo está haciendo Por que en definitiva Esa madre estaría También abusando Nuevamente De este niño O niña Aunque nunca haya recibido Abuso El hecho de poner Sobre la mesa El tema del abuso Para que este niño Lo diga y lo mienta Ya es una situación De abuso De alguna manera Escuchaba una situación Vamos a seguir hablando De abuso infantil Vamos a seguir hablando Con ustedes En la próxima semana Vamos a seguir hablando De nuestro programa El miércoles Estamos preparando Una mesa Y precisamente Este es el tema Del que vamos a hablar ¿Nos vemos el lunes? Dos cosas Chiquititas A Lorena Que ya le contestamos Y bueno Que sigan escribiendo Sexualser Arroba gmail Punto com Y nada más Hasta el lunes Era una entonces